Salón, que la paz inigualable del Padre Eterno ocupe por completo sus almas y corazones. Bienvenidos a Beisayid Ministry, Ministerio Casa Olivo, un ministerio familiar de Dios para las familias del pueblo de Dios. Soy Javier Bacallado, compartiremos con ustedes la bendición de una porción de las santas escrituras que disfrutaremos este próximo Shabbat, este próximo santo día de reposo en el Padre Eterno. Porción en hebreo se conoce como Parashat, las cuales suman un total de 54 porciones en un ciclo de un año, distribuidas en las 52 semanas que contiene el año, lo cual permite disfrutar en tres ciclos anuales de toda la Torah, de todas las instrucciones de Dios. Estamos disfrutando del quinto libro de Moisés, el último libro del Pentateuco, el libro conocido por su nombre en griego como Deuteronomio, lo cual significa segunda ley, nombre dado por ser un repaso de las leyes dadas al pueblo de Dios en manos de Moisés en el monte Sinaí. Pero es en su nombre en hebreo donde percibimos su mayor revelación, entendiendo que las escrituras de la palabra de Dios fueron comunicadas a su pueblo en hebreo, idioma que da el nombre de Devarín a este maravilloso libro, lo cual significa palabras. Y es que este muy preciado libro de las santas escrituras es un discurso precioso de Moisés, hombre humilde y ejemplar siervo de Dios, quien a sus 120 años de edad se encuentra a cinco semanas de partir al reposo eterno con el Creador. Su mayor interés en ese momento es el de asegurar que esa nueva generación que creció en el desierto, entendiera y nunca olvidara todo lo acontecido con sus padres que fallecieron en el tránsito a la tierra santa prometida, por sus rebeliones y mal proceder, siempre distantes del resguardo de las instrucciones del Creador. La porción de las santas escrituras a estudiar este santo día de reposo es la comprendida entre el capítulo 3, versículo 23 al capítulo 7, versículo 11, la cual tiene por nombre en hebreo Baed Hanan, que significa y suplique. Esta parachá, esta porción de las santas escrituras contiene las bases y esencias más preciadas de la relación del Padre Eterno con su amado pueblo. Los aceres jadebarín, en hebreo traducidos al español como las diez palabras, conocidos como los diez mandamientos. Y el chemá Israel escucha pueblo de Dios, la declaración de amor y fidelidad entre el Creador y su santo pueblo, su pueblo apartado. Antes de iniciar, en el disfrute de este espacio de tiempo con el cual Dios nos bendice para iluminar nuestro camino y resguardar de todo mal y peligro nuestras vidas, debemos entender que Dios tiene un solo pueblo. En ningún espacio de las santas escrituras se menciona religión alguna. Se habla de Israel, nosotros somos parte de ese pueblo. Jeremías capítulo 32, versículo 38 al 40 nos dice, Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que tengan buenos pensamientos y que cambien de conducta. Así me respetarán siempre y eso será provechoso para ellos y para sus hijos. Haré con ellos un pacto que durará para siempre. Estaré con mi pueblo en todo momento y lo ayudaré. Haré que me respete y que no vuelva a alejarse de mí. En Jeremías capítulo 50, versículo 5 se complementa y dice, Vendrá y se aferrarán al Señor en un pacto eterno que ya no olvidará. Deuteronomio capítulo 29, versículo 13 al 15 nos dice, A fin de establecerte hoy como su pueblo y que él sea tu Dios tal como te lo ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no hago solo con vosotros este pacto y este juramento, sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia del Señor nuestro Dios. Y con los que no están hoy aquí con nosotros. Las condiciones están claramente establecidas en su Santa Escritura. Cual contrato matrimonial, que en hebreo se dice que tú va, donde está explícito cómo debemos amarlo y cómo será correspondido ese amor. Y el anillo de compromiso, donde conjugamos y consolidamos esa unión, es el Shabbat, ese templo en el tiempo único establecido por nuestro amado Padre para reposarnos en su paz única e inigualable, acrecentando nuestro perfecto amor en él. Por eso ese día y no en otro nos deseamos un Shabbat Shalom. Isaías capítulo 56, versículo 1 al 8 nos dice, Así dijo el Señor, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación, mi Yeshua, para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, el Shabbat, para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero, que significa nosotros, nosotros somos extranjeros. Y sigue el Señor, no hable diciendo, me apartará totalmente el Señor de su pueblo. No dígale eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo el Señor a los eunuco, que guarden mis días de reposo, los Shabbat, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser su siervo, yo soy siervo de Dios. A todos los que guarden el día de reposo, el Shabbat, para no profanarlo y abracen mi pacto, esos somos nosotros, siervos del Señor extranjero, y abrazamos el pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice el Eterno el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Somos Israel, el pueblo de Dios. Ese pueblo tiene también doce tribus, doce grupos de familias descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob, quien el mismo Dios le cambió el nombre en hebreo por Israel, que significa el que lucha con Dios. Nombre dado a todo su pueblo, a nosotros, y a la tierra santa también, que se encuentra en el Medio Oriente. Entendemos ahora, para un disfrute total y pleno, que somos parte de ese preciado pueblo de Dios, que junto a él luchamos y por eso nos llamamos Israel. Somos extranjeros y descendientes de esas doce tribus, de Rubén, Simeón, Leví, de donde provienen todos los sacerdotes responsables de custodiar lo concerniente del Eterno. La tribu de Judá, de donde descienden nuestros hermanos mayores de la fe, los judíos, quienes guardaron con gran celo la palabra del Eterno. Y es gracias a ellos que hoy la podemos vivir y disfrutar a plenitud. De la tribu de Judá también, el Padre Eterno escogería un vientre de ese tribu para habitar entre nosotros, como estaba profetizado en la persona de Yeshua Hamashia, nuestro Mesías Salvador, quien dio su vida como pago por nuestra falta, liberándonos de la esclavitud del mundo y comprometiéndonos nosotros con él a servirle solo a él, guardando fielmente sus instrucciones. Están también las tribus de Dan, Nestalib, Gab, Acer y Sacar, Sabulón, Yosef, representados por sus hijos Efraín y Manasés, y la tribu de Benjamín, el descendiente menor de los hijos de Israel. Baedhanán y supliqué. Esta preciosa paracha porción de estudio inicia con la súplica nuevamente de Moisés a Dios para que le permita ser él quien entre al pueblo de Dios, a la tierra santa, tierra que llevaría el mismo nombre de su pueblo, Israel. En hebreo, eres Israel. El Padre Eterno ya le había indicado a Moisés que no entraría él al pueblo de Dios a la tierra prometida por el lamentable episodio donde Moisés, sobrepasado por su molestia ante el mal proceder permanente del pueblo de Dios, no habló a la roca para que brotara agua de ella y saciar la sed del pueblo, como le indicó Dios quisiera para honrar su palabra, sino que la golpeó, y no una, sino dos veces. Responsabiliza Moisés al pueblo de Dios por esta reacción y le pide súplica al Señor, tan anhelado momento de tener la gracia, de introducir su pueblo a la tierra de la promesa, a lo que el Padre Eterno contundentemente indica, no seguir insistiendo. Y le ordena preparar y animar a Osea, a quien él cambió el nombre por Yehoshua, que significa el Señor salva, para que introduzca al pueblo a la tierra santa. Moisés sube al monte Nebo, ubicado frente al río Jordán, dirigido por el Padre Eterno, para contemplar la majestuosidad y hermosura de la tierra prometida. Eres sabat halat u debash, una tierra de leche y miel, viviendo la alegría de saber la magnitud y esplendor de la tierra que Dios entregaría a su pueblo para habitar, mientras se mantuvieran fieles a las instrucciones del Creador. Moisés sabe que está próxima a su partida con el Padre Eterno y dedica hasta su último aliento de vida a instruir al pueblo de Dios en las instrucciones del Creador y dar ánimo a su discípulo apreciado Yehoshua, que siempre guardó con atención todas las enseñanzas de Dios por medio de Moisés, recordándole la responsabilidad que sería transferida a él de introducir al pueblo de Dios a la tierra santa, con la certeza de que el mismo Dios le habría dicho que estaría siempre delante de su pueblo, asegurando la victoria. Moisés, siervo ejemplar de Dios, dedica todo espacio de su tiempo en extinción a asegurar que todas las bendiciones prometidas por el Padre Eterno a su pueblo amado al guardar fidelidad y obediencia a sus instrucciones no serán olvidadas y que la generación nueva debe dejar de persistir en esa desobediencia y rebelión ante las instrucciones del Creador. Una actitud que está sostenida en el tiempo, la misma postura y actitudes de mal comportamiento y desatino que sus antecesores. En el capítulo 4, versículo 1 al 2 de este precioso libro de Devarín, de Deuteronomio, Moisés hace su primera exhortación, su clamor, su petición en amor al pueblo de Dios para su bienestar y mayor beneficio. Al estar en el resguardo y cuidado de las instrucciones del Padre Eterno. Inicia diciendo estas Devarín, estas palabras. Ahora, oh Israel, escucha los decretos y las ordenanzas que yo les enseño para realizar, para que vivan y vengan y posean la tierra que el Señor Dios de sus antepasados les da. No añadirán a la palabra que yo les ordeno, ni disminuirán de ella. Instrucciones claras y precisas del Eterno, de no agregar ni ignorar absolutamente nada de sus Devarín, de sus palabras, recordándole a Moisés, al pueblo de Dios, las consecuencias a quien obedece o desobedece las instrucciones del Creador. Que el guardar los mandatos del Padre Eterno los mantendrá en la salvaguarda y cuidado absoluto de Dios, les dará sabiduría y discernimiento, siendo siempre considerado por el mundo como una gran nación cercana al Creador. Le indica la necesidad imperativa de transmitir a todas sus generaciones, a sus hijos y a los hijos de ellos, el temor y respeto a Dios y sus instrucciones, para que siempre vivan bajo la sombra del Shaddai, del Todopoderoso, disfrutando de sus bendiciones, gracia y bienestar absoluto. Les recuerda la forma majestuosa y sobrenatural en la que el Padre Eterno les hizo entrega en tablas de piedra de esas acerejas de Devarín, de esas diez palabras, que serían pacto perpetuo entre el Creador y su pueblo, reconociéndole como el soberano de sus vidas y Dios a ellos como su pueblo. Estas preciadas advertencias de Dios en las Devarín, en las palabras de Moisés, quedarían registradas en este libro, en el capítulo 4, versículo 23 al versículo 24, diciendo, Cuídense, no sea que olviden el pacto del Eterno su Dios que selló con ustedes, y se hagan imágenes talladas, imagen de cosa alguna, como te ha ordenado el Eterno tu Dios. Porque el Eterno tu Dios, fuego consumidor, es Dios celoso. ¿Qué significa celoso? Que no comparte su poder, su gloria, su pueblo con nadie. Un solo Dios, un solo pueblo, unidos por un pacto que es perpetuo en sus instrucciones, única, por y para siempre. Moisés entra en una cólira y una tristeza y les anticipa el futuro de sus generaciones al ignorar estas Devarín, estas palabras. Cómo en desobediencia se corromperían, haciendo imágenes ante las cuales se postrarían y cuáles serían las nefastas consecuencias al apartarse de las instrucciones del Padre Eterno, viviendo en el exidio dispersos por el mundo. Después de este presagio, de este anuncio, de hecho futuro sobre el destino del pueblo de Dios, Moisés le da la luz de la esperanza del Padre Eterno en su infinito amor, compasión y misericordia. Y le dice en el mismo capítulo 4 de Devarín, de Deuteronomio, en los versículos 29 al 31, lo siguiente, Buscarán desde allí al Eterno tu Dios y lo hallarás. Si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma, cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, al final de los días, retornarás al Eterno tu Dios y escucharás su voz, porque Dios misericordioso es el Eterno tu Dios, no te abandonará ni te destruirá. No olvidará el pacto de tus padres que le juró. Moisés le recuerda que no hay nada más grande que el amor y el poder de Dios, quien hizo inimaginables proezas para liberar a su pueblo, sosteniéndoles en victoria y su especial cuidado mientras estuvieran sujetos a la gracia y bendiciones de sus instrucciones, dejando plasmada en estas palabras, en el llamado al pueblo de Dios, en el capítulo 5 de este colosal libro de Devarín, de Deuteronomio, en los versículos del 1 al 3. Y dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los decretos y las leyes que yo hablo en sus oídos hoy, apréndanlos y tengan cuidado de realizarlos. El Eterno nuestro Dios selló un pacto con nosotros en Joreb, no con nuestros padres selló el Eterno el pacto este, sino con nosotros, nosotros los que estamos aquí hoy, todos los que estamos vivos. Pacto perpetuo dado por Dios a su pueblo santo en las manos de Moisés, registrados en manuscritos sostenidos en el tiempo con el distintivo de los jaceres a Devarín, las diez palabras, los diez mandamientos de Dios, recordados en este preciado libro de Devarín, de Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo del 7 al 18, que nos recuerda para siempre y por siempre que no reconocerás a los dioses de otro ante mi presencia, no te hará figura tallada de imagen alguna de aquello que está en los cielos, arriba o en la tierra abajo, o en el agua debajo de la tierra. No te posternarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy el Eterno, tu Dios, Dios celoso, que castigo el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de mis enemigos, pero que muestro bondad a millares de generaciones, a aquellos que me aman y observan mis mandamientos. La única forma de amar a Dios es la obediencia, a sus Devarín, a sus palabras, a sus instrucciones. La semilla de la obediencia da como fruto bendiciones. Continuemos. No usarás el nombre del Eterno, tu Dios en vano, porque el Eterno no absolverá a nadie que use su nombre en vano. Cuidarás el día de Shabbat, de reposo, para santificarlo, apartarlo, como te ha ordenado el Eterno, tu Dios. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es Shabbat, es reposo, para el Eterno, tu Dios. No harás ninguna labor, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu sierva, ni tu toro, ni tu burro, ni ningún animal tuyo, ni tu converso dentro de tu ciudad, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Recordarás que esclavo fuiste en la tierra de Egipto y que te sacó el Eterno, tu Dios, de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, te ha ordenado el Eterno, tu Dios, que hagas el día de Shabbat reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como te ha ordenado el Eterno, tu Dios para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Eterno, tu Dios te da. No matarás y no cometerás adulterio, no robarás y no prestarás contra tu prójimo testimonio vano. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su toro, ni su burro, ni nada que pertenezca a tu prójimo. Moisés le recuerda que todas estas debarín, que estas palabras, las habló el Padre Eterno delante de su pueblo en el Sinaí, en medio del fuego y nubes espesas, entre el clamor de la grandeza y gloria del Creador, los jefes de todas las tribus y sus ancianos, le hicieron la encomienda a Moisés de escuchar y dirigir las palabras de Dios a su pueblo, quien se comprometió a obedecerlas como pacto perpetuo. Moisés les indica que deben cuidarse de actuar como le ha ordenado el Creador, su Dios, que no deben apartarse ni a la derecha ni a la izquierda en todo el camino que le ha ordenado el Padre Eterno, para que viva y les vaya bien. Como queda registrado en el capítulo 6, versículo del 1 al 3, de este precioso libro de Debarín, de Deuteronomio, que dice, Este es el mandamiento, los decretos y las leyes que ordenó el Eterno su Dios para enseñarles, para realizar en la tierra a la que pasan para poseerla, a fin de que temas al Eterno tu Dios, para observar todos sus decretos y mandamientos que yo te ordeno, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y a fin de que se prolonguen tus días, escucharás, ¡Oh Israel, pueblo de Dios! Y cuidarás de realizarlos para que te vaya bien y para que se multipliquen mucho. Como te dijo el Eterno, el Dios de tus padres, una tierra que emana leche y miel. Continúa Moisés en los versículos siguientes, del 4 al 9, de este mismo capítulo 6, con las Debarín, con las palabras, que darían perpetuidad a la declaración de amor de Dios a su pueblo, para conservarles en un recordatorio sostenido en el tiempo, arraigado en la totalidad de los sentimientos de los que declaran ser parte de su pueblo. En hebreo, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno y único. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos. Y estarán estas palabras que yo te ordeno hoy sobre tu corazón. Se las enseñarás meticulosamente a tus hijos y hablarás de ellas mientras estés sentado en tu casa, mientras andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas como señal sobre tu brazo y que sean ornamento entre tus ojos y escríbelas en las jambas de tu casa y en tus puertas. Continúa Moisés recordándole que las promesas del Padre Eterno a su pueblo son bendiciones abundantes y bienestar absoluto al guardar con celo sus instrucciones. Les recuerda con especial insistencia apartarse de todo tipo de idolatría que solo deben aferrarse al Creador y su palabra, que deben tener temor y respeto al único soberano de toda la creación. Como queda registrado en los versículos siguientes del 14 al 15 de este mismo capítulo 6. Dios celoso es el Eterno en tu seno. No sea que se encienda la ira del Eterno tu Dios contra ti y te destruya sobre la faz de la tierra. Y en los versículos del 9 al 11 del capítulo 7 concluye esta preciosa porción de estudio con las siguientes de Barín, con las siguientes palabras. Has de saber que el Eterno tu Dios, Él es Dios, Él es Dios fiel que salvaguarda el pacto y la bondad para aquellos que lo aman y para aquellos que observan, guardan sus mandamientos por mil generaciones y retribuye a sus enemigos en su vida para hacerlo perecer. No tardará con su enemigo, en su vida le retribuirá. Observarás el mandamiento y los decretos y las leyes que yo te ordeno hoy para que los realice. ¡Qué hermosa porción de estudio que nos revela el amor inmenso del Padre Eterno! Nos refleja la humildad ejemplar de un siervo de Dios como Moisés, quien hasta último momento sirvió a Dios a su encomienda, a su propósito de llevar el pueblo, de mantenerlo bajo las instrucciones del Eterno. No quiero concluir sin antes compartir un hermoso hecho que pude escuchar esta semana, donde un hijo le pregunta a un padre, un niño de cinco años de edad, le pregunta a su padre, Padre, ¿de qué tamaño es Dios? El padre en ese momento voltea al cielo, ve un avión y le dice a su hijo, del tamaño de ese avión, hijo. El hijo le dice, Padre, pero ese avión es chico. El padre lo invita a montarse en el vehículo, se trasladan a un aeropuerto y se dirigen a donde están estacionados los aviones. El padre le muestra al hijo el avión y el hijo queda sorprendido. Le dice, Padre, ¿qué grande es ese avión? Y el padre, viendo los ojos del hijo, le dice, Así pasa con Dios, hijo. Dios es del tamaño de lo cerca que tú te encuentres de él. La invitación es a que tengamos como propósito nuestras vidas, conocer mejor la presencia del Eterno a través de sus santas y preciosas escrituras, que podamos amarle de la manera correcta, porque la única manera de amar a Dios es a través de la obediencia. La única manera de conocer a Dios es a través de sus palabras y veremos qué grande es ese Dios en nuestras vidas en la manera que nos acerquemos a él. Que el Dios inmenso del pueblo de Israel, el cual somos nosotros, nos guarde con su paz absoluta, corazón y alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!